Preparándonos para un evento tradicional, los 65 años, es mucho pero es poco y realmente estamos disfrutando todo este primer paso haciendo todos los esfuerzos para que salga todo bien, como todos los años ¿Cuándo se va a realizar? Hacemos el domingo 25 al mediodía, 12 y 30 ¿Qué actividades van a hacer? Bueno, canta el coro, hay algunos homenajes también este almuerzo, va a estar la banda Rosa Mundo también alegrando un poco la fiesta va a haber cerveza tirada, así que realmente preparándonos muy lindo y esperando que el tiempo continúe como hoy El evento se realiza después de un año donde no se pudo hacer Sí, el año pasado hubo tropiezos, pero como comenté hace un rato no hubo caída, seguimos adelante así que, pero bueno, estamos bien firmes y haciendo todo lo posible para que todo siga adelante y bien ¿Y dónde se va a realizar? En el salón de la DAC, en el colegio alemán es el salón grande que está en la parte de atrás del colegio ahí lo hacemos todos los años, ya como es tradicional ¿Las tarjetas están a la venta? Las tarjetas están a la venta en los 7 nanos en la librería los 7 nanos ¿Cuál es el valor? 170 pesos, va a haber de comida, Weisswurst, Frankfurter, ensalada de papas y Chubrut ¿Es abierto a todo público? Abierto a todo público, el que quiere ir, al que le guste pasar un momento entre amigos, que vaya ¿Es tradición, es una forma de afianzar vínculos, de intercambiar anécdotas? Aparte, tenemos todo completito, ganas, alegría, música, baile, canto, ¿qué más? Y nosotros, y la gente, y realmente que tratamos de pasarlo lo mejor posible y seguir con estas tradiciones, que son importantes que queremos mantener en este pueblo ¿Cómo está el coro? Bien, 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 bien Sumando a alguna gente, otras este año hemos tenido lamentablemente bajas pero bueno, son cosas de la vida y este, pero bien, 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 bien está cada vez mejor, ya hemos hecho un evento el 23 de agosto ahora cantamos el 24 para Septemberfest tenemos una salida el 5 de octubre a Córdoba que la Alianza Francesa nos ha convocado para cantar así que lindo, muchas, muchas, muchas gracias ¿Cuándo fue el martes? El martes pasado ensayamos en la Fundación Champaqui realmente nos recibieron, como siempre, con una calidez y sanguchitos y bebida fresca y realmente muy rico, muy lindo, lo pasamos muy bien ¿No es fácil sostener una institución activa durante tantos años? Mira, por la experiencia que hice yo con otras instituciones el coro funciona en modo automático el coro funciona y funciona está bien organizado, tiene una comisión que funciona bien muy consistente a mí, dentro de todas las instituciones que me tocó participar el coro es el que mejor armadito está ¿Se renueva, se suma gente? Sí, sí, constantemente se va sumando unos van dejando, otros se van sumando pero bien armadito y la voluntad de la gente que participa es increíble Bueno, entonces limitación abierta para el próximo domingo Sí, por supuesto, vengan a disfrutar, por favor que realmente no se van a arrepentir y es realmente hermoso tenemos tómbola con lindos premios también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!